Entre las ruinas de un monasterio Se abren las tumbas de un cementerio En Re menor, Re menor es relativo de Fa, entonces utiliza la escala de Fa, Fa, Sol, La, Si, Emol, Do, Re, Mi, Fa Entonces dice Entre las tumbas de un monasterio Re, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, La Luego hacemos el bajo de Re Y vamos bajando Do, Si, Si bemol y La Se abren las tumbas de un monasterio La misma melodía Lo mismo Luego Tumbas por aquí Tumbas por allá Tumbas, tumbas, tumbas Ja, 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 ja Re, Re, Mi, Fa Mi, Mi, Fa, Mi, Re Re, Re, Mi, Fa, Fa Mi, Mi, Fa, Mi, Re Es la melodía de tumbas por aquí Se puede acompañar solamente haciendo el bajo de Re Y la Tumbas por aquí Tumbas por aquí Ah, y ahí cambia a las siete Tumbas por allá En las siete hacemos el bajo en Mi Y en La Y hacemos Puede ser así Do sostenido Mi, Sol, La Entonces Tumbas por aquí La Tumbas por allá Y otra vez Re Tumbas, tumbas, tumbas La Ja, 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 ja Y ahí pasamos a Re, ¿no? Para acompañarlo Entonces Las calaveras salen bailando Si lo acompañamos en el lugar nada más de la melodía Las calaveras salen bailando Si lo hacemos con Re, ¿no? Las Es con Re Y también La Las calaveras La Salen bailando Y regresamos a Re Lando Unas hermosas La De ojos chupados Las calaveras salen bailando Unas hermosas de ojos chupados Chupados Tumbas por aquí Tumbas por allá Tumbas, tumbas, tumbas Ja, 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 ja Si se hacen pausas en esas partes de Las calaveras salen bailando Las calaveras salen bailando Las calaveras salen bailando Unas hermosas de ojos chupados Unas hermosas de ojos chupados Y se repite Tumbas por aquí Tumbas por allá Tumbas, tumbas, tumbas Ja, 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 ja Tumbas por aquí Tumbas por allá Tumbas, tumbas, tumbas Ha 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 ha